¡Oye, si no quieres tocar! ¡Y yo te quiero dejarlo atrás! ¡Oye, si no quieres tocar! ¡Y yo lo pido, lo quiero hacer! ¡A la mano de la mano! ¡Y yo lo pido, lo voy a hacer! ¡Ese piso me está llamando! ¡Y yo lo pido, lo voy a hacer! 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 ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!